Transforma tu cuerpo en luz, la ascensión hacia la nueva tierra. Entiendo que muchos de ustedes han estado experimentando una gran incertidumbre recientemente, y por eso estoy aquí para ayudar a disipar los sentimientos negativos que han estado invadiendo nuestra atmósfera en estos días. Ha llegado el momento de hablar nuevamente del proceso de ascensión. Recientemente, muchos de ustedes me han pedido que hable sobre esto porque necesitan orientación y consejo en este proceso. Revisé mi último mensaje y me di cuenta de que no era suficiente. Algunos de ustedes tienen preguntas sobre diferentes aspectos del proceso de ascensión, y para mí, es muy importante ayudarles con esto, porque estamos aquí para apoyarnos mutuamente con estos cambios, esta transición, estas vibraciones y finalmente dejar atrás la vieja Matrix. En los primeros días de nuestra ascensión, ascenderemos rápidamente y nos parecerá que hemos llegado al cielo. Nos sentiremos ingrávidos y como si estuviéramos flotando. Podremos atravesar objetos sólidos y paredes en las primeras etapas de la ascensión. Durante este periodo, nuestra apariencia física cambiará ligeramente. Nos veremos más jóvenes de lo que éramos en el plano terrestre. Esto se debe a que, durante esos primeros días en espíritu, nuestros cuerpos todavía se estarán ajustando a nuestro nuevo entorno. Durante este periodo, es posible que veamos a personas de nuestras vidas pasadas, en espíritu, que están presentes durante nuestra transición del mundo físico. Después de un tiempo, comenzaremos a sentirnos más cómodos con nuestro entorno, y entonces es cuando podemos esperar vernos como apareceremos en el cielo. ¿Cómo nos veremos exactamente cuando ascendamos? ¿Seguirás teniendo canas o serán reemplazadas por cabello negro? ¿Seguirás teniendo arrugas o desaparecerán? ¿Qué pasa con tus dolencias físicas actuales? ¿Desaparecerán o se quedarán? La verdad es que la ascensión de cada persona será diferente. Hay muchos factores que pueden influir en tu ascensión y cómo se verá. Por ejemplo, si eres fumador, bebedor, tienes una adicción a ciertos alimentos o has abusado de medicamentos recetados, tu ascensión será muy diferente a la de alguien que se ha cuidado físicamente. No ascenderás en el cuerpo que posees actualmente. En cambio, es posible que te encuentres en el cuerpo de un adulto más joven en su mejor momento. Si este es el caso, tu apariencia cambiará lentamente a medida que continúes en tu camino de sanación y recuperación. Cuanto más tiempo te mantengas obvio y cuides de tu cuerpo físico, es más probable que veas regresar tu apariencia original. La apariencia del cuerpo estará determinada por los patrones vibracionales de nuestro cuerpo de luz. Estos patrones pueden incluir desde un brillo suave hasta un arco iris iridiscente. Todo depende de nuestra percepción y de lo que somos capaces de sostener en nuestra conciencia. En otras palabras, si tenemos una percepción negativa o positiva fuerte de nosotros mismos, eso es lo que se reflejará. Esta es otra razón para limpiar nuestros pensamientos y mantener luz pura y amor dentro de nuestros cuerpos. La ascensión no afectará necesariamente el color de tus ojos o cabello, aunque es posible que estos atributos cambien. Si esto ocurre, será debido a un cambio en la conciencia y no a una alteración en la forma física. Como ejemplos, algunas personas después de su ascensión han perdido el cabello debido a un cambio en la energía emocional, otros han visto sus dientes enderezarse porque ahora piensan y sienten más claramente que antes. Nuevamente, todo depende de cómo te percibas a ti mismo y lo que sientas acerca de estos atributos que ya están ahí. Con respecto al proceso de envejecimiento, continuarás creciendo y expandiéndote hasta alcanzar tu máximo potencial, que aún está contenido dentro de la forma humana. Una vez que hayas alcanzado este punto, cesará cualquier crecimiento adicional. El cuerpo humano original es una creación perfecta. No fue producto de la evolución, sino de un diseño inteligente. Será nuestra elección si queremos actualizarnos al nuevo cuerpo que nos espera en la nueva tierra después de ascender. Será una creación física completamente funcional, compleja y hermosa, mucho mayor de lo que podemos imaginar actualmente. Seremos como dioses en nuestros cuerpos de luz. Tendremos salud perfecta, fuerza y resistencia. Estos cuerpos son físicos, no etéreos o fantasmas como algunos los han imaginado. Son tangibles y sólidos, aunque no puedas verlos con tus ojos como haces con el cuerpo que ahora habitas. Estos cuerpos nunca envejecerán ni morirán. Son indestructibles y perfectos en todos los sentidos, incluso más que la forma humana que ahora habitas. Los nuevos cuerpos estarán diseñados para funcionar óptimamente dentro del entorno de quinta dimensión de la nueva tierra. Dado que la vibración de la tierra está aumentando, nuestros cuerpos también deben elevar sus vibraciones para poder existir sin desintegrarse. Cuando estemos en nuestros cuerpos ascendidos, no tendremos que preocuparnos por envejecer. Siempre luciremos jóvenes y vibrantes. Ellos estarán con nosotros también, ya que ellos también estarán en sus cuerpos ascendidos. Veo que muchos de ustedes están preocupados por sus hijos y cómo cuidarán de ellos una vez que asciendan. Esto no es un problema, sus hijos ascenderán con ustedes. Una de las cosas que la luz ha hecho con ustedes es acelerar el crecimiento de sus hijos para que puedan entrar en sus cuerpos de luz al mismo tiempo que ustedes. Esto significa que ellos también lucirán al menos de 20 años de edad cuando asciendan, pero lo más probable es que sean mucho más jóvenes. La mayoría de ustedes que tienen desafíos físicos ahora, como extremidades faltantes u otras condiciones físicas, estas enfermedades y condiciones desaparecerán cuando asciendan a su cuerpo de luz. Es posible que hayan escuchado esta información antes, pero es importante que todos la escuchen nuevamente para propósitos de confirmación. Ya no es necesario que ninguno de ustedes soporte estas condiciones, ya que son solo temporales y parte de un mundo ilusorio. Recuerda, la ascensión no es simplemente un cambio físico, sino un reflejo de la transformación interna que estamos dispuestos a aceptar. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para convertirte en tu versión más pura y luminosa? Reflexiona sobre esto y permite que tu corazón te guíe hacia la verdad. Con mucho amor y gratitud para todos ustedes, yo soy Zoe. Vos por Somos Positivos Mundial. En nuestro próximo video, te revelaremos cómo las energías, las frecuencias y las vibraciones pueden influir en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. ¿Podrías estar siendo manipulado sin saberlo? ¿Tú crees que realmente tú tomas todas tus decisiones? Descubre cómo estas fuerzas invisibles pueden afectar nuestra conexión con el universo y mantenernos en una baja frecuencia energética. No te pierdas esta oportunidad de conocer la verdad y aprender a proteger tu campo energético. Siempre recuerda que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.